Ah, todavía faltan los enemigos Mi control está fallando Ah, el Fortnite y el este Y el Battlegrounds Battle Royale El Player 1 Y el Player 1 Y el Player 1 Ah, carajo, qué pendejo Mi control está fallando ¿Qué es esto? Espérame, espérame, espérame No puedo, no sé por qué está fallando ese control Shit, este